El municipio de Apartado se acerca a los mil contagios de COVID-19, lo que prendió las alarmas entre líderes indígenas de resguardo Las Palmas, ubicado a cuatro kilómetros del casco urbano. En este lugar se impusieron medidas ejemplarizantes a los nativos que salen sin tener pico y cédula. Un tradicional método de represión con el que exponen e inmovilizan a quienes adelantan conductas indebidas, es utilizado hoy para castigar a los indisciplinados que no cumplen la cuarentena en el resguardo Las Palmas de Apartado. Salir sin el día correspondiente al pico y cédula es sancionado en el CEPO. Si usted no cumplió el reglamento, entonces nosotros vamos a llevar a usted y lo vamos a castigar por el día de hoy 24 horas. Persistir en la desobediencia, los castigos en el CEPO pueden ser aún mayores. Hoy en día ya llevamos 15 personas porque no cumplimos las normas de la comunidad. En esta comunidad habitan 118 familias, una gran parte son adultos mayores nativos de las etnias en Berachamí y Cenú. A ellos pueden salir, pero la demora es que lleguen, seguido los castigamos, porque otro día no lo vaya a hacer. Según las autoridades de salud local, en esta comunidad indígena se encuentra aislada una persona sospechosa de portar el virus, por lo que 19 alguaciles vigilan sigilosamente el resguardo para detectar a los indisciplinados. A propósito del tema, la gerencia indígena de Antioquia respaldó las sanciones que las autoridades de estas comunidades aplican a quienes violan las normas de bioseguridad en sus territorios. En Antioquia hay unos 37 mil indígenas distribuidos en 32 municipios en unas 200 comunidades. Cada comunidad tiene sus propias normas que tienen derecho a aplicar porque así lo define la Constitución colombiana. Por eso, los castigos en el CEPO para quienes no acatan las normas de bioseguridad no son extraños ni ilegales. En ese sentido, las comunidades han logrado avanzar hacia sistemas de justicia propia, que es la posibilidad de castigar los crímenes cometidos dentro de su territorio o las faltas cometidas por los miembros de una parcialidad o comunidad indígena. Sin embargo, que tengan sus propias leyes no implica un aislamiento del resto del Estado. ¡Gracias!